Con la familia de los mártires, pero debo reconocer que mi familia también está muerta en vida. ¡Ánimo! ¡Fuerza Cari! ¡Fuerza! 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 ¡Maturana Inocente! ¡Fuerte! ¡Justicia para Maturana! ¡Fuerza! ¡Ya saldrá! ¡Maturana Inocente! ¡Tradores a Chile! ¡Abogados, patriota, que lo descienda! Debo reconocer que me voy llena de amor, llena de muestras de cariño, que se las voy a llevar a Patricio para que le dé esfuerzo para seguir adelante para luchar por justicia tenemos que alzar la voz y seguir con estas luchas porque no debemos tener ni un carabinero muerto ni un carabinero preso basta ya, basta ya y alcemos la voz quiero darle las gracias a todos por su muestra de cariño y le voy a mandar toda su fuerza a Patricio y vamos a seguir luchando porque lo debo sacar de ahí muchas gracias mi nombre es Luis pareja de ahorita mi nombre es Luis Pareja de Arrita primero que todo la gracia a todos ustedes por el apoyo tremendo que nos han dado a todas las familias de los héroes héroes y heroínas de este país cuesta en este momento las palabras está muy fresco todavía yo creo que la gente que está en el gobierno nos han puesto nuestros zapatos jamás lo han hecho y no creo que lo hagan esto es muy duro recuerdo el día que pasó esto yo me encontraba trabajando y antes de entrar a trabajar me hicimos una videollamada dije mi amor cuídate por favor día sábado que pues está complicado y después a las 3 de la mañana me avisa la tragedia y además más que una mujer carabinera era una mamá y eso es lo que más duele que era una mamá que deja dos niños hermosos deja dos niños me deja mi hora que voy a tener que estar solito por la vida es súper difícil y ella fue una heroína y siempre lo será y siempre estará en mi corazón y siempre estará las imágenes son para que let's all de los va a ser ¡Fuerza! Bueno, como se dan cuenta, cada uno tiene su lucha. su lucha por levantarse, su lucha por vivir, su lucha por despertar, y no solamente despertar.